Hola que tal amigos y al mundo del canal maestro de informática de español voy a hacer un nuevo clase, un nuevo video pues hoy les traigo un tema muy importante e interesante ya que les voy a explicar cuanto te deben de pagar de sueldo o salario si trabajas un día festivo, día feriado, día sueto como le quieras llamar, oficial por ejemplo el día de hoy, lunes 16 de noviembre que es un día festivo oficial del calendario laboral pues con motivo del 20 de noviembre que es el inicio de la revolución mexicana pues bien aquí te lo diré también si eres patrón o si tu eres el jefe pues también cuanto le debes de pagar a tus trabajadores para que no tengas algún problema ahí con ellos con la cuestión pues bueno hoy lunes 16 de noviembre así como estos otros días del año ya estamos hablando del penúltimo día festivo obligatorio pues te deben de pagar doble por asistir a trabajar en este día festivo si eres patrón pues debes de pagar doble pero bueno siempre está la duda que si es triple o doble ahorita lo voy a explicar porque dependiendo de como lo veas puede ser triple o doble ahorita cada quien saca su conclusión aquí el artículo 132 de la ley federal del trabajo que habla en este caso sobre los días festivos te voy a dejar el link aquí para que puedas leer ese artículo o toda la ley si así lo quieres indica que se debe pagar el doble sin contar el sueldo normal por ejemplo si un trabajador digamos de que se llama Juan gana 100 pesos al día estamos poniendo un ejemplo para entenderlo prácticamente de forma práctica gana esos 100 en su sueldo normal al día y trabaja en este caso el día 16 de noviembre en total deberá de ganar lo doble de 100 que serían otros 200 aparte que en total serían 300 entonces pues como lo veas pues puede ser que sigan el triple si cuenta o si está tomando en cuenta su sueldo, su salario diario pero si no lo está contando si no lo está contemplando pues sería el pago doble para mí pues para motivos más prácticos yo entiendo que para no complicarte tanto digamos que se debe pagar triple ya contando tu sueldo entonces aquí está el ejemplo muy claro espero lo hayas entendido ya que es muy sencillo te tienen que pagar el doble sin contar tu sueldo diario o el triple ya contando o ya incluyendo tu sueldo diario ordinario normal saludos ánimo que sean lo mejor hasta el próximo video saludos a todos